¿No te llevás bien con Ventura? Sí, pero bueno, viste, después hizo la alianza... Sí, sí. Hizo alianza con Federico, viste, que a él cuando le dan una notita, bueno, después te destrocemos. Claro, claro, claro. Pero igual que me odia Ventura, hablas muy bien de mí. Que me odia Ventura, hablas muy bien de mí. No, pará, pará. Bien, bien, bien. Me gusta hacer eso muy bien, de verdad. Gracias, PoliTaki, festejan acá. Escuchame, ya me acordé, porque Ventura llevó de Federico su programa, después llevó a... Yo no quise ir. ...a la suegrita y todo eso. Que me odia Ventura, hablas lo bien ubicada que estoy en la vida. Me encanta, me encanta. Me encanta. Bueno, ahí está Ventura, no sé si vos querés decir algo. A ver, Avi Díaz, porque así se hacía llamar Cintia Fernández en sus épocas de guerra. ¿Qué son las épocas de guerra? Tiene confundido el odio a la información. Yo informo, no tengo odio hacia ella, no me importa lo que hace con su vida, no me importa lo que hace con su carrera, porque sí podría hablar y mucho de esos dos aspectos. Simplemente que esta información que surge con Castillo, una vez más lo desmintió. Una vez más lo desmintió, como desmintió cuando firmaron un acuerdo de separación de bienes, diciendo que no era así. Después que la cuota no era como yo lo decía. Y después terminó confirmando todo lo que había informado yo primero, como informé también la ruptura, que sabían todos los que la rodean, el grupo que la rodea y que le rinde pleitesía, porque le tienen miedo. Esa es la verdad, le tienen miedo. Yo no te tengo miedo. Voy a informar lo que tengo que informar. Y más. Y más. Y más, porque si yo te tuviera odio, si yo te tuviera odio, es más de una oportunidad, hubiera escarbado con papá, con mamá, con tu edad, cuando empezaste a trabajar. Entonces, hay cosas, documentación, que muchas veces no era la oficial, un montón de cosas que fueron creando un personaje. Yo nunca dije que era el nieto de Horacio Guaraní, como dijiste vos. Vos lo dijiste en los medios, eras la nieta de Horacio. Anda a preguntar a los descendientes de Horacio Guaraní lo que opinan de vos. Anda, anda y pregunta la historia que inventaste con aquellos videítos hot. Con secuestros, con cosas fantasiosas, para realmente esconder la verdad. Anda, anda a la familia que te está demandando porque le echabas gas pimienta a una mujer embarazada, que es justamente lo que dicen que vos protegés a las mujeres. Todo lo contrario. Tengo videos donde estás cagando a trompada a una mujer en el consocio de Solanas. A propósito de una reunión de vecinos que se hicieron. Vos sos la que reputea y putea a otra mujer. Después te voy a mostrar unos chat que vos le enviabas a chicas que eran amigas de Deferico, allá por el año 2018, donde Deferico te dio salida. Deferico te dio salida. Y entonces, ¿qué hacía? Le rodeabas la manzana llamando a los clubes para que no le pagaran. Llamabas a las amigas tratándola de la peor basura y con términos realmente agresivísimos, violentísimos para una mujer, para con otra. Ya que defendés tanto el género de la mujer con los machirulos, las femirulas, yo lo que te digo es, repasá un poquito, repasá un poquito. Y si querés dar una versión, una versión de lo que es la infidelidad de la pareja, irá para los costados. No sé cuántos se pueden sumar a tu discurso. Ventura, ¿hay posibilidad de que te tomes un café con Cintia Fernández y de poner armas? Todas, todas, todas. ¿Sabés por qué? Porque se tiran con munición gruesa de ambos lados. Entonces digo, ¿no podrán deponer armas en algún momento? Lo que pasa es que se hace muy difícil, se hace muy difícil debatir o discutir con una neurona. Se hace muy difícil. Estás muy duro, Ventura. Estás cerrando la puerta. Perdón, perdón. Estoy muy duro, Ventura. Estoy muy duro. Pero una neurona no tiene dos. ¿Ustedes repasaron la ficha? ¿Ustedes repasaron la ficha? Después de todo lo que le dijo, lo de la neurona es lo de menos. Yo creo que Cintia es una mujer muy inteligente. ¿Quién? Cintia. Claro. Tiene más de una neurona. Puede tener valores que vos no compartís. Valores que no compartís. Pero que es una mujer inteligente, puede ser una mujer inteligente. No le bajes el precio por eso, Ventura. No, claro. Que es una mujer como muy inteligente porque sabe cómo discutir, sabe cómo acomodar las palabras. Siempre ataca de una manera feroz, Ventura. No sé por qué te reís y mirás para otro lado. Te río porque me causa gracia lo que estás diciendo. Se me caga de risa. Sí, sí, claro. Yo entiendo, Karina, yo entiendo que vos tengas miedo a la devolución. Yo te entiendo. Yo me hago cargo de todo lo que digo, ¿eh? No, ¿por qué? Espera, espera. Un segundito, un segundito. El sábado en Secretos Verdaderos me voy a ocupar con archivo y con documentos muchas cosas que estamos pasando por ahí. Ventura, Ventura, igualmente. ¿Por qué le tiras a todo el mundo que le tienen miedo a Silvia? Sí. No, no, Ventura, eso no me gusta que digas de mí porque sos mi compañero. Vos, a ver, no se trata de miedo, se trata de estilos. Vos, vos sabés bien que, mírame cuando te hablo. Vos sabés bien que yo huyo de los quilombos. Claro, es increíble que conduzca este programa. Es raro. Yo sé que del otro lado decís, ¿cómo? Y bueno, sí, toda la vida huí de los problemas. ¿Qué dice señora? Pero bueno, estoy en medio de este quilombo. Pero en lo personal, vos sabés que no es por miedo, es porque elijo construir de otra manera, ¿entendés? No pasa por el miedo, Ventura. Disculpame una cosa, ¿te puedo hacer preguntas? Obvio. ¿Qué podés construir con Silvia? Nada. ¿Vos me preguntás o te respondo? Bueno, eso. Bueno, pero no pasa por el miedo. Pasa por la imposibilidad de un diálogo lógico. ¿Vos te crees que Cintia se puede sentar adelante mío a dialogar? No sé, pero bueno, ese será un tema de ustedes que resolverán o decidirán no hacerlo nunca. Mirá cuando le pregunte del papá, de la mamá, de la familia, de la minoridad, en su documento, haciendo revista en la calle Corrientes, cosiendo una menor de edad. Te conozco todo lo que estás mencionando, Ventura. Bueno, vos conocés, yo no conozco, ¿me entendés? Bueno, yo hablo del conocimiento de un montón de cosas que muchas veces dejé pasar como su rotura de familia, la familia de Roberto Castillo. Sí. Lo dejé pasar, lo dejé pasar. Pero eso no es culpa de Cintia. Si Castillo... Culpa de los dos. De los dos. Sí, en el caso de la pareja de Castillo. No, el que tenía el compromiso de Castillo. Porque esa se canseñaba la boca con la China Suárez, que rompía hogares, familia, que pinta y que ponga. Ah, está mal. Pero el que tiene compromiso de exclusividad de vínculo, lo tenía con la señorita Vera, era Castillo. Tal vez Castillo va a decir esta noche, no, no, yo no tenía ningún compromiso. ¿Con quién? Hace un año, con Vera. Pero si tenía dos hijas con Vera. Está bien, pero... Estás en el 7.